y bueno antes de hablar de ejercicios concretos para trabajar para empezar a hacer digamos una mejora y al final conseguí hacer un marcelá creo que es importante describir un poco cómo se haría el movimiento dividiéndolo en diferentes fases por así decirlo podría explicar cuáles serían estas fases por supuesto aquí vamos a incluir vídeo la idea es que pongamos vídeos que es lo que recomiendo a toda la gente es decir no sé si esto lo colgaré en posca o únicamente en youtube pero el caso es que va a haber vídeos en youtube mientras estamos hablando donde se puede ver todo esto mucho mejor así que recomiendo que lo veáis en youtube y si está ahí aquí en posca pues abajo voy a dejar en la descripción el enlace a youtube perfecto pues mientras que vamos hablando seguramente aparecerá un vídeo de haciendo un ring muscle up en la cámara lenta el ring muscle up se divide en varias fases la primera de ellas pues sería el vuelo inicial o los swings en la primera fase que arrancaría entrando en una posición de superman una posición bastante amplia con una extensión una gran extensión del cuerpo y de aquí nos plegaríamos hasta pasar a una posición de hollow sería la última parte de ese vuelo durante los swings buscamos realizar movimientos muy amplios controlados que nos permitan acumular una gran inercia esta inercia es clave para para colarnos luego en la anilla para llegar hasta la anilla y colarnos en ella de una forma más eficienta es importante ver a la altura con la que llegamos a la que llegamos con los pies en el arco durante el superman y cuanto más amplio sea nuestro movimiento al comienzo más alto podremos llegar con ello por supuesto buscaremos realizarlo con la con las piernas juntas si empezamos a practicarlo es un aspecto clave porque realizarlo con las piernas juntas o incluso con un zapato que agarremos con ambos pies nos permitirán crear una mayor conexión entre el core piernas brazos y viceversa y bueno la mirada al frente siempre no esto es bastante importante tener la mirada al frente o hacia arriba no mirar al suelo entiendo que muchas personas que empiecen a practicar esto quieran mirar al suelo por por propia protección sabe de forma de forma natural pero sí que es verdad que el mirar al suelo no ayuda a la hora de llegar al a lo alto de la anilla así que recomendaría siempre fijar nuestra atención en un punto que tengamos al frente o levemente hacia arriba es decir que esta primera fase sería para resumirlo un poco como hacer el típico keeping de una de una dominada de crossfit normales que es jugando con el tronco con los hombros y la cadera echarlos hacia adelante y con los pies y los brazos por detrás y luego al revés echarlos hacia detrás digamos como si estuviese haciendo un crunch abdominal con las piernas hacia adelante y los brazos también por delante de la cabeza correcto el swing inicial que hay en la dominada con keeping colgado la barra o el swing inicial que hay bolio inicial que hay en las anillas tienen muchos puntos en común es cierto vale y habría habría algunas diferencias para que quede más claro si habría algunas diferencias porque por ejemplo por decir algo cuando estamos colgados en la barra la posición de nuestros brazos la distancia entre nuestras manos es en la que es y no cambia cuando estamos colgados de la anilla y entramos en el superman por ejemplo la tendencia una tendencia para acumular más anillas sería la de abrir los brazos y colocar los hombros en rotación interna por decirlo así con los pulgares apuntando hacia adelante un poquito eso formaría parte de la cadena cinética y nos ayudaría a acumular más inercia en el movimiento en cambio en la barra pues tus manos están siempre a la misma altura a la misma distancia perdón vale pero también veo por ejemplo que cuando alguien hace el muscle up en barra es un keeping digamos que el cuerpo se mantiene en general bastante vertical sin embargo estoy harto de ver vídeos de Emanuel Carballo haciéndolo en anillas y es que prácticamente el cuerpo lo pone horizontal entero bueno también depende de la potencia que puedas desplegar y Manu Carballo que es uno de los grandes que tenemos en España de trabajo de movimiento gimnástico aplicado al crossfit y trabajo de gimnasia lleva haciéndolo año y año él es por decirlo así el donde tendríamos que poner el foco para conseguir nuestro muscle up la técnica perfecta que querríamos buscar el rango de movimiento adecuado todo pero claro a él lleva muchos años practicando esto es decir que no cualquiera va a conseguir ponerse en esa posición prácticamente horizontal bueno lo que sí te puedo asegurar es que a la gente le va a costar llegar ahí no sé cuánto podría pero pero costar cuesta vale entonces el primer el primer paso es este swing un superman y hollow y después cuál sería la siguiente fase del movimiento la siguiente fase sería la transición que viene justamente después del hollow es como la realización de una especie de patada frontal y una fuerte extensión de cadera forman parte de la cadena cinética y serán fundamental porque básicamente a través de este último gesto es el que nos lleva a encima de la anilla una indicación que podemos usar es la de buscar fuertemente el suelo con los pies trae esa extensión de cadera buscar suelo con los pies y te cuelas encima de la anilla que esta es la siguiente fase el apoyo vale a ver alguna dudilla sobre esta fase anterior sería en realidad lo que dices como si le diéramos una patada por así decirlo a un balón y luego lo que hacemos es al revés tiras para abajo para el suelo con los pies que lo que va a hacer es que levantemos más el torso correcto y en el vídeo también se verá muy claro lo digo por si lo pongo en podcast para explicarlo un poquito también con palabras sigue con la siguiente fase tras la fase de transición llega el apoyo llegará un momento en el que por ejemplo cuando ven muchos gimnastas que tienen prácticamente el cuerpo horizontal y entonces hacen un movimiento muy veloz para colarse por encima de la anilla eso por ejemplo los americanos lo llaman algunos lo llaman el fast sir up como el sir up el crunch muy rápido lo que pasa que esa posición horizontal o levemente horizontal para me cuela encima de la anilla en el apoyo tras usar toda la inercia acumulada durante el vuelo pues tenemos esa potencia de extensión de cadera y tal y movemos los brazos encima de la anilla nos colocamos justo encima en una posición muy fuerte y tiene que ser también muy estable vale como podemos hacer que esa posición sea fuerte y estable teniendo la anilla muy cerca del cuerpo con por decirlo así con los pulgares tocando el pecho en contacto con el pecho esa podría ser una posición fuerte y estable y estabilizaríamos todo el sistema conformado por el atleta y la anilla y bueno en esta posición estable en el que probablemente tengamos las piernas un poquito plegadas estamos como un poquito en una posición de hollow básicamente las piernas ahí empiezan a moverse hacia atrás como porque es la antesala a una extensión de todo nuestro cuerpo para hacer el keeping y llegar a extender los brazos esta es la siguiente fase la extensión con el keeping aquellos que sabéis hacer perfectamente un ring dip un fondo en anilla pues esta sería la siguiente parte y la haríamos con cierto keeping para ser eficientes a no ser que queráis trabajar de forma totalmente estricta algo que quieras comentar del tema de la pobre entonces estamos hemos hecho el swing y después la transición que esa pata al balón y el movimiento con los pies hacia abajo para intentar impulsarnos hacia arriba digamos lo que tendríamos que hacer en ese punto sería digamos tirar con los brazos como intentando llevarnos los pulgores los pulgares al pezón para quedarnos ya con los digamos con los brazos por encima de por encima de las anillas en una posición que podamos hacer un fondo sí por decirlo así con los tristes por encima de las anillas los hombros también vale y una vez y una vez estamos ahí dices de hacer ya la extensión para llegar hasta arriba que sería como hacer unos fondos en anillas y lo que hablas de keeping entiendo que es este gesto típico que vemos que es como digamos empujar con los pies hacia abajo podríamos utilizar ese o podríamos utilizar también un gesto más gimnástico por decirlo así con las piernas juntas en los que pasaríamos de una posición plegada a llevar las piernas hacia atrás lo cual también nos daría cierta inicia y eso nos permitiría extender totalmente los brazos para marcar bien esa repetición eso sería el final de ring muscle up cuando tú extiendes totalmente los brazos se considera que es el final de la repetición y ya cuenta vale creo que creo que se verá mejor en el vídeo y después de una vez estamos ahí arriba ya que hace este te tira al suelo que hacen bueno algo algo muy común que suele hacer la gente sobre todo cuando ha conseguido sus primeros es dejarse caer directamente hacia abajo y eso pues no es tan eficiente porque le hace perder parte de la inercia que podrían acumular durante la bajada entonces aunque parezca que está abajo ha terminado aquí todavía hay que prestarle algo de atención en vez de caer de dejarnos caer de forma vertical nos dejaríamos caer levemente hacia atrás para entrar en una posición de hollow la posición de hollow la misma posición de hollow que teníamos antes durante el vuelo a continuación en una posición de superman y comienza el gesto de nuevo vale hay que volver a pasar por el superman y ya empezaríamos estamos en el mismo punto y volveríamos a hacer exactamente lo mismo si correcto vale perfecto si queremos ser verdaderamente eficientes y conseguir una buena cantidad de repeticiones esta sería una buena forma de hacerlo entonces la forma de bajarse sería digamos como en una dominada con keeping normal empujarte un poco hacia atrás para llegar a la posición de hollow si un pelín nada nada exagerado nada exagerado que no notemos que las anillas se nos quedan súper lejos vale y ya está hay la eficiencia lo es todo aquí y sobre todo si quieres competir en los coffee games de este año hubo una prueba que era los 30 ring muscle abs por tiempo y claro se vieron verdaderas verdaderas bestias moviéndose arriba y abajo hubo una gran cantidad de atletas masculinos que llegaron a realizar más de 25 ring muscle abs y de hecho hubo uno de ellos que se llama Cody Anderson que llegó a realizar creo que 28 ring muscle abs se quedó solo dos de hacer la prueba totalmente unbroken madre mía hay cada uno por ahí suelto y ha hablado antes sobre el tema del false grip yo perdón por mi pronunciación yo no estaba en Estados Unidos pero el agarre falso en español y quiero que nos explique un poquito que es esto aunque también lo pondré por ahí con imágenes vale el agarre falso es una recomendación básica recomiendo que todo el mundo lo trabaje previamente cuando tienes potencia suficiente a la hora de realizar el ring muscle abs e incluso has perdido el agarre pues no es totalmente necesario pero desde el principio con todo el mundo centraría parte de mi atención en dominarlo el agarre falso es básicamente un agarre en el que colgado de la anilla enroscaríamos la mano alrededor de la anilla tendríamos los nudillos por encima de la parte más baja de la anilla y la muñeca estaría en contacto con la anilla en la foto y en los vídeos que va a poner se va a ver claramente y bueno podríamos hacer un ring muscle abs sin usarlo sin usarlo por supuesto podríamos hacer un ring muscle abs con agarre falso con un agarre más híbrido o incluso con un agarre totalmente convencional estando colgado de la anilla pero ayuda a realizar ese agarre falso sobre todo a la hora de realizarlo estricto porque el rango de movimiento es un poquito menor y podemos aplicar mucha más fuerza vale, sería por decirlo de alguna forma como si te colocases en la mano directamente en la posición que tienes cuando ya estamos arriba en el muscle abs parecido, sí o lo más parecido posible porque hay que tener en cuenta que vas a empezar colgado desde abajo tampoco va a ser exactamente igual pero lo más parecido posible para que no tengas que hacer esa transición imaginemos que en un agarre muy convencional pues estaríamos básicamente colgados la muñeca estaría por debajo de la anilla y en un agarre falso la muñeca estaría en contacto sobre la anilla con la anilla de hecho parte de nuestro peso caería sobre la muñeca y eso es algo que hay que trabajar desde el principio porque también molesta un pelín escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena